hola qué tal amigos espero que se encuentren bien les voy a pedir desde ahora que por favor compartan esta publicación para que entre todos resolvamos este caso se trata de un jovencito llamado bruce francés de 16 años quien dejó de ver a su padre cuando él tenía apenas cinco añitos y por esta vía a través de esta entrevista y de las veces que ustedes la compartan va a depender que bruce se pueda juntar nuevamente con su padre el padre de bruce es norteamericano es extranjero es estadounidense y aquí también tengo a margarita artiles quien es la madre de bruce quien nos va a contar esta historia de cómo fue que se produjo esta separación de bruce y su padre y de ella y de su esposo margarita saludos cómo están todos bueno él nosotros nos casamos tuvimos este niño y cuando el niño tenía cinco años él se fue a su país dijo que en seis meses estábamos con él en su país y después de ahí desapareció escribió que estaba con su hermana en miami y después volví lo contacté me dice que su hermana lo tiene secuestrado pero yo me hallé eso extraño porque cuando alguien lo secuestran eso se publica más para adelante entonces de ahí para allá tengo 12 años que no sé nada de él margarita entonces le dijeron a usted que él estaba secuestrado pero quien él logró comunicarse con usted él él y le dio algún detalle de los del secuestro de cómo estaba de que en qué situación se encontraba de que él tenía 350 libras cuando él me llamó él me estaba diciendo que su hermana lo tenía secuestrado en una habitación le daba solamente un plato de comida por el día y cuando él me llamó por la cámara él estaba más delgado tú sabes y de ahí él hizo él dice un amigo metal me está por ayudar a escapar de aquí después cuando volvió como al año y pico de desaparecido volvió otra vez y me contactó y me dice que estaba en el ejército de salvación es una institución para ayudar a las personas con problemas tú sabes para ponerlos a trabajar para que se defiendan con algo y después no volvía a contactar lo más no voy a saber más de usted no tenía comunicación con algún familiar de él aparte de él antes yo hablaba mucho con su sobrina su sobrina alessandra franchise pero ya su sobrina ya no no tengo contacto con ella ella dejó de escribir me de hablarme su hermana también yo hablaba con ella no decía no buenos días tampoco me ha vuelto a escribir más y yo no sé nada 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 o sea ellos han ido también desapareciendo de manera misteriosa se puede decir hasta ahora usted no tiene ningún contacto con ellos como se conocieron margarita ustedes ya trabajaba en sosúa en un restaurante y él llegó por primera vez aquí a república dominicana cuando lo conocí en el restaurante él fuimos tú sabes tratándonos yo era la camarera que siempre lo atendía él vino aquí como por diez días en las primeras vacaciones de él después tuvimos hablando y él venía a visitar mi familia porque me dio que quería conocer mi familia duró un año tú sabes antes de casarnos duró un año viniendo yéndose tú sabes así pero como era la relación entre ustedes era muy bien siempre venía de vacaciones venía de vacaciones hasta un año tres meses y así y andamos que a hoteles que para playa tú sabes quería conocer república y los sacamos manda me dicen que bruce a veces se siente un poco triste porque él quiere conocer a su padre bruce cómo estás cuáles recuerdos bruce tú tienes de tu padre la última vez cuando yo lo vi cuando yo tenía cinco años tenía cinco años recuerda alguna alguna bueno estabas pequeñito tú pero pero te tiene alguna imagen de él verdad que sigue en la mente así del poco tiempo que conviviste con él no mucho no pero tengo si tú quieres volver a verlo ahora que sí bruce sí qué mensaje tú le enviarías a tu padre si él tuviera la oportunidad quizás de verte a través de estas cámaras que tú quisieras decirle que me busque que no me deje solo ok bueno eh pedirle a dios verdad que él se encuentre bien eh a veces la vida te pone circunstancias que uno desde lejos quizás no las entiende habría que ver en realidad que le sucedió pero es sumamente extraño que él desapareciera así porque se ve que él hacía intentos por comunicarse con ustedes sí sí él tú sabes él eh la última conversación eh fue por sky me dijo que todos los papeles de nosotros para llevar para llevarse al niño yo tengo una niña que tiene problemas en los pies que se llama Emily y él era loco con ella y siempre decía que le iba a ayudar con la cirugía allá afuera pero de ahí para allá yo no sé nada caramba es una situación difícil porque viendo las fotos de ustedes se ve que ustedes se llevaban muy bien que ustedes visitaban muchos lugares miren esta esta es una una de las tantas fotos que hay de margarita y de su esposo cuál es el nombre o sea él tiene el mismo nombre el hijo tiene el mismo nombre que él él le puso a bruce darlin franchechi él le puso el mismo nombre y miren señores otras fotos eso es como eso fue en la vega en uno de los carnavales vamos a ver si si encuentro otras de las fotos ya esto fue en santo domingo en el altar de la patria vi algunas fotos aquí otra foto del carnaval aquí vamos a taparle la carita de esta niña aquí está con bruce cuando bruce estaba pequeñito ahí recién nacido vamos a seguir viendo aquí ya está bruce un poquito más grande de ahí bruce tenía algunos cuatro años quizás y miren ustedes otra foto de bruce padre y de bruce hijo o sea que la forma en la que él carga el niño en la que él sale en la foto se ve sumamente contento de tener una familia con ustedes y es sumamente extraño volvemos a reiterar que bruce padre haya desaparecido de esa manera es algo muy muy extraño pero yo sé que mucha gente va a compartir estas imágenes esta publicación esta entrevista porque estamos hablando de un jovencito que tiene todo el derecho del mundo de conocer a su padre de verlo y más que él estuvo hasta los cinco años en contacto con su padre margarita él te aquí está bruce recién nacido sí él nació prematuro y mire qué hombrón es hoy en día sí sí su esposo le confesó en algún momento le comentó si había tenido algún problema con algún familiar si alguien lo estaba persiguiendo por algo alguna situación de familia nada no cuando la hora cuando nos casamos él estaba haciendo los trámites de llevarnos a estados unidos entonces después él me dice mi amor voy a tener que irme con mi hermana mi hermana me está diciendo que me vaya con ella para mí a mí que allá yo voy a tener buen trabajo me dice que solamente le falta cuatro años en la empresa que trabaja para que le den la pensión yo le digo mi amor pero si ya usted tiene 15 años trabajando aguante aguante los cuatro años que le falta para que le den la pensión se llevó de la hermana se fue a miami allá consiguió una entrevista y cuando dije que le lo llamaban al teléfono de la hermana la hermana decía que él estaba loco y ahí él me dice ahora ahora no encuentro qué hacer porque he vendido todo y me he quedado sin dinero aquí en la casa de mi hermana y mi hermana lo que me dice es que yo tengo que estar aquí como trabajador de ella y lo tenía trancado pero después yo no supe más nada de él pero porque un hermano una hermana va a hacerle algo así a su otro hermano él tenía una buena posición económica algún interés detrás de él de la hermana querer manipularlo qué sería lo que pasó ahí según según él me explicó ellos tienen como una casa familiar de su madre entonces como que la hermana la quiere como para ella sola aunque ella está viviendo ahí la reportería más grande de mí a mí es la de ella que esa también era de su madre de ella o sea que por ahí pudo haber venido el conflicto entre entre ellos un asunto quizás de herencia de intereses de dinero porque caramba es como como han sido estos años sin blues desde que usted dejó de verlo hasta este momento cómo ha sido la situación cómo han sobrevivido ustedes porque sabemos que un niño necesita de la firma de la figura de su padre y también del apoyo en todos los sentidos bueno la después que era desaparecido no ha sido lo mismo sabe los familiares míos los vecinos yo tengo una amiga que tiene un salón ella me dice ven para acá y te ayudo con algo yo voy ayudo tú sabes la cabeza y así y también yo trabajaba en un hotel de 11 de la noche a 7 de la mañana ahí duré un año trabajando para poder seguir pagando el colegio a los niños no ha sido fácil no ha sido fácil una madre sola soltera que se llevaba bien con su esposo que se ve que se amaban que él venía aquí la visitaba que vemos todas las fotos de ellos juntos después él se comunica con ella y le dice que lo habían secuestrado luego le dice que logró salir de ahí que estaba en el ejército de salvación en el ejército de salvación o sea que él siempre intentó comunicarse con ustedes hasta que llegó un momento que ya él no se comunicó más es algo muy 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 inquietante porque ustedes sueñan con volver a verlo ustedes se imaginan ese reencuentro con él tiene la esperanza de que de que él puede estar bien yo le pido a dios que aparezca entonces yo le pido a dios porque el niño ya no es el mismo de antes porque ya él ha crecido y al crecer ver los otros niños con su padre no es lo mismo que tener una madre cuando él estaba pequeño la situación se manejaba más fácil pero cuando fue creando conciencia y creciendo eso le afectaba bruce a que te dedicas que tú haces estudias que haces yo a veces en qué grado estás bruce un de bachiller el segundo de bachiller igual y miren señores reiteramos bruce es idéntico su padre ese retrato de él y las facciones las características de bruce es es de un extranjero incluso bruce no parece ni siquiera dominicano para nada señores compartan compartan esta esta entrevista compartan esta historia porque es bastante conmovedora aquí tenemos una foto de la boda en grande miren ustedes lo bien que ellos se llevaban nunca tuvieron problemas nunca discutieron la última vez que estuvieron juntos se despidieron bien después bruce se comunica desde eeuu con margarita que lo tenía secuestrado no se ha vuelto a saber más de bruce había una herencia de por medio propiedades bienes cosas materiales que muchas veces envenenan las mentes de algunos familiares y esta es una situación va a estar bastante inquietante lo que le pedimos a dios es que bruce esté bien y que ocurre el milagro que ustedes estén juntos con dios con dios delante así será le quiere enviar un mensaje a su esposo si él llega a ver esta entrevista si lo tuviera de frente que usted le diría bueno que aparezca que venga a ver su niño su niño lo extraña mucho todos lo extrañamos mucho bueno señores una historia reiteramos conmovedora única esto no se ve todos los días esto parece como de película margarita sí porque él hablaba todos los días hablaba conmigo antes de desaparecer él todos los días todas horas llamaba me escribía y todo fue de un pronto así cuando yo le dije no lo haga no no deje tu trabajo votado oíte aventura para miami él dice sí yo tengo un trabajo seguro en miami mi hermana me dice que tengo un trabajo seguro cuando llegó a miami él fue a la entrevista lo llamar y la hermana les dijo que no le quiso como no le quiso comunicar la llamada y decía que como que él estaba loco que no le dieran trabajo a un loco era que decía bruce si tuvieras a tu padre de frente y lo primero que tú harías al verlo al encontrarte con él abrazarlo y decirle que por qué me dejó eso guau señores dios hará un milagro con esto esperemos en dios que bruce se encuentre bien y que explique qué fue lo que le sucedió sé que muchos dominicanos muchos extranjeros gente de todas las de todas las nacionalidades van a ver esta publicación algún amigo de bruce algún familiar de bruce alguien que lo conozca que lo conozca a ustedes alguien arrojará luz en todo esto así que compartan por favor esta historia margarita algún mensaje en la parte final algo que usted quiera decir ya para despedirnos no con dios delante que aparezca que aparezca y que venga usted soñaba el resto de su vida pasarlo con su esposo nunca imaginó a pesar de todo que él desaparecería así no 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 venía siempre compartía con todos los vecinos que se sentaba a tomarse un café que se sentaba a hacer algo comerse un helado pero él siempre estaba aquí era una persona social no tenía ningún problema de salud nada nada de lo que la hermana después decía de lo que bruce le contaba el único problema que bruce sufre era de epilepsia y de problema que en los oídos tiene un aparato es lo único pero después de eso era saludable no todo más medicamento que no fuera para la epilepsia y el problema aquí en sus oídos bueno señores una historia bastante conmovedora compartan por favor para que esto llegue a donde tiene que llegar recorra el mundo completo y vamos a seguir haciendo cualquier gestión que esté a nuestro alcance si tenemos que hablar con alguna autoridad en eeuu con algún detective con alguna comisaría de la policía con algún fiscal alguien porque no se trata sólo de que su pareja desapareció se trata de que el padre de su hijo desapareció de manera misteriosa que su hijo tiene todo el derecho de conocerlo y hay que ver qué fue lo que le sucedió o dónde está bruce bueno cuenten con nosotros cuenten con nuestros seguidores que yo sé que desde ya están compartiendo esta información este hay que ser solidario señores hay que ponerse en los zapatos del otro compartiendo esta publicación con eso ya usted está aportando bastante para que bruce pueda reencontrarse con su padre a quien extraña mucho y él quiere preguntarle que por qué lo abandonó cuáles fueron los motivos por qué no volvió más algo extraño porque se llevaban bastante bien ellos como familia las fotos lo evidencian lo que acaba de decir margarita también tenía bruce problemas familiares ya margarita lo explicó había una herencia una casa una panadería un dinero de por medio y hay que ver si eso tuvo incidencia en que bruce desapareciera todos estos a todos estos años donde bruce esté esperemos que se encuentre bien gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí por compartir este momento con nosotros